Yo vengo a reunir, yo vengo a reunir, a todas las naviones, 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 a todas las naviones. Los jóvenes de Montreal, Quebec, se preparan a abordar el avión hacia Madrid. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, bien. Ya llegamos. ¿Listo? ¿Ya? Cuéntame que siempre se pierde. ¿Ah, sí? Siempre se pierde. Siempre se pierde. ¿Siempre se pierde? ¿Está bien? ¿Estás contenta? Sí, bien. Eh, sí, siempre se pierde en el hotel. Daniel, está en el hotel. Victoria, está en el hotel. ¿Estás tarde? ¿Estás tarde? ¿Estás tarde? ¿Matzilde? ¿Estás tarde? ¿Dónde vienen? ¡Ottawa! ¡Ottawa! ¡Hola! ¿Los de Vancouver también aquí están? Sí, sí. ¿Los de Whitehorse? No sé. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo estamos? ¿Cuántos son de Ottawa? 32, 34. ¿34? ¿34? Si buscan los de Montal, están en aquel lado de la puerta. Porque están esperando a los de Quebec. 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 Sí, sí, sí. ¿Cuántos van de...? Ahí se va a armar. Uno. Luis Alberto. Luis Alberto, sí, sí. Saludos a tu mamá, ¿no? Hola mami. Bien tarde se hizo. Quieren mandar un saludo internacional. No. No. Les saludos aquí. A toda la familia. La familia. La familia. Amén. 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 Casi. El apartado internacional de Quebec. Es el apartado internacional de Quebec. Es el apartado internacional del país. No. Un granito internacional. Y a un buen desempeño internacional. Hola. Hola, hola. 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 Hola, ¿sabes? Ah, ok. Ya. Hola, ¿sabes? Hola, ¿sabes? Hola, ¿sabes? Hola, ¿sabes? Bien. ¿Cuántos marzas vienen? ¿2? ¿2 a 5? ¿2 a 5? ¿Cómo están muchachos? Bien hermano, ¿todo bien? ¿Vienes con nosotros? Vamos en espíritu. Teletransportación. Teletransportación, sí. Tengo mi pasaporte, si me quieres llevar. Si te quieres, mira la gambleta si cabe, Teletransportación. Casi me muero. ¿Querés te mandaron mensajes? No, no, no. No, no. No, no.